Aloha, bienvenidos a Creta No tenemos mucho tiempo porque hemos alquilado un coche Así que vamos a ir hasta la fortaleza y luego a por el coche Al fondo vemos la ciudad Y aquí tengo la fortaleza que es una fortaleza veneziana del siglo XVI Y la entrada son 4 euros Hello, giasu! Good morning, good morning, good afternoon, good evening, good evening, good night, thank you, thank you Ya tenemos coche? Vamos a explorar El laberinto de Creta en la mitología grega es el laberinto construido por Dédalo para esconder al Minotauro Hoy en día se cree que la leyenda del laberinto está basada en el palacio de Knossos Y es aquí donde nos encontramos Como se puede apreciar en el acento es de griego Para que veáis que de verdad es un laberinto Bueno, la entrada son 15 euros Antes de entrar te venden los guías Bueno, que tiene que haber un mínimo de personas Y son 10 euros por persona Si no, el privado pues te sale más caro He preguntado cuatro cosas en español a la chica que me va a guiar Y no me ha convencido y por eso no la he cogido Espero no perderme Os voy a contar un poco sobre la leyenda del Minotauro Atenas perdía una guerra contra el rey Minos Y se le impuso que cada nueve años tenía que enviar a siete doncellas y siete doncellos Que iban a ser devorados por el Minotauro Justo cuando se iba a hacer la tercera entrega de estos sacrificios El hijo de Egeo, que era Teseo, se presentó voluntario Y con el permiso de su padre, aunque no le gustaba Pues fue con la intención de matar al Minotauro y conterminar todos estos sacrificios El rey Minos tenía una hija, Ariadna Y se enamoró de Teseo Enseñó el truco de cuando iban avanzando en el laberinto Soltar un hilo para así poder salir más tarde Al final Teseo consigue matar al Minotauro Así que se eliminan todos los sacrificios a partir de ese momento Y vuelve a Creta y rescata de alguna manera a Ariadna Y los dos huyen de Creta para siempre Qué bonito El Minotauro murió Qué triste Yo creo que todavía está por allí No es que sepa mucho sobre mitología griega y historias de estas Contadme qué os parece Y si sabéis algo más también contádmelo, decídmelo en los comentarios Una cosa que también me ha llamado la atención y no sé si es solo en Greta o en toda Grecia Les queda igual los carriles que tenga la carretera Que ellos siempre utilizarán en Arcen como un carril más Qué bonito mi coche Esto ha sido el vídeo por hoy Si os ha gustado darle al like, suscribiros Dejadme en los comentarios qué opináis Y nos vemos en el próximo vídeo Bájalo Bájalo Y eso es un pavo real Atenas... pero... Cuando iba a ser... a ver cómo sabe esto El hijo de... madre mía la que estoy quemando Fue... en serio No sé si se escucha pero está el pavo dando por... Me persigue Me persigue